Sábado y domingo Muy poco pa' flojear No me alcanzo a desconectar De esta realidad que no tiene nada de verdad Estar aburrido Echado en el sofá No me alcanzo a entusiasmar En una ciudad que solo me ofrece mentiras Solo quiero tiempo para estar Ocupado haciéndola El sistema nos quebrará A más trabajo menos vida Y llamarte a ti Contarte qué vamos a hacer Ir al cine Leer un libro Hablar hasta las diez Cuéntame y dime Si lo estás pasando bien Hoy no perdí Son las horas que gané No me alcanzo a tener Quiero tiempo para estar Ocupado haciéndola El sistema nos quebrará A más trabajo menos vida Y llamarte a ti Y llamarte a ti El sistema nos quebrará Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Gracias por ver